¡Hola chicos! Soy Cintia de Lightspeed Spanish y hoy os traigo otra historia. También es una historia que no tiene un final y me encantaría ver vuestros finales en los comentarios. Pues os cuento esta historia. Esta historia se llama La vieja cabaña. Había una vez un grupo de amigos llamados Ana, Diego y Alejandro. Los tres decidieron pasar las vacaciones de verano en una pequeña isla. Esta isla era famosa por las historias sobre una vieja cabaña que guardaba un misterio. Un día, mientras exploraban la isla, Ana, Diego y Alejandro encontraron un mapa antiguo que parecía indicar la ubicación de un tesoro escondido en la isla. Pensaron que sería una broma. Pero, aún así, emocionados, decidieron emprender una búsqueda para encontrar el tesoro. Siguieron las pistas del mapa paso a paso y, finalmente, llegaron a un viejo faro. El faro estaba en mal estado y cerrado al público, pero los amigos encontraron una manera de entrar. Al subir por las escaleras empinadas, descubrieron una habitación con la puerta cerrada. Alejandro, con una fuerte patada, tiró la puerta abajo. Al entrar, se encontraron una mesa, unas sillas y unos pocos libros. En uno de esos libros había otro mapa. Después de descansar y reponer fuerzas, Ana, Diego y Alejandro, mapa en mano, decidieron también buscar este nuevo tesoro. No tenían nada mejor que hacer. Los amigos, siguiendo las pistas del nuevo mapa, llegaron a una cabaña vacía en la que nadie había vivido en muchos años. La última pista del mapa decía, Oculto en la chimenea, entre las ascuas de la leña, se esconde una llave que te lleva a la sirena. —¿Qué sirena? —preguntó Diego. Ana buscó en la chimenea y, efectivamente, allí había una gran llave. —¿Dónde va esta llave? —musitó Ana. Ana, Diego y Alejandro buscaron por toda la cabaña. No podían encontrar ningún cerrojo, ninguna puerta secreta, ninguna trampilla, nada, cuando de repente se percataron del cuadro de una sirena justo encima de la hoguera. Pero no era un cuadro normal. Había una ranura oculta para una llave en el centro de este. Ana metió la llave, la giró y el cuadro se abrió. Allí mismo estaba el tesoro, una piedra de oro macizo que parecía una sirena. ¿Quién habría dejado eso allí? ¿Dónde estaba el dueño de la sirena de oro? ¿Qué harían ahora Ana, Diego y Alejandro con este tesoro? Pues ahora me encantaría leer el final de esta historia en los comentarios. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en otros vídeos. Nos vamos y nos vemos. Adiós.